Entonces, es importante o muy importante el descubrimiento de nuevos fármacos para vencer lo que ya es una realidad, y es la extensión de tuberculosis resistente. En Madrid, en Barcelona, en cualquier sitio, la hay, hay, hay. Una sola persona en un autobús estornuda y es capaz de infectar a todos los que están en el autobús con un estornudo. Vuela cerca de 30 metros en un estornudo. Y no necesitas un alto grado de infección para desarrollarla. ¿Vale? A ver, si hay la resolución. Si hay que concentrarse así, lo voy a seguir intentando. Entonces, el tratamiento, el tratamiento os decía que pasa de 6 meses si es una tuberculosis vensible, 2 años si es una tuberculosis resistente y no hay tratamiento si es extremadamente resistente. Entonces, el, ahora la necesidad es el descubrimiento de nuevos, de nuevos fármacos. Que el plan es, no es que se vayan añadiendo a la terapia existente, sino olvidarte de todo lo que hay hasta ahora y dar luz a un nuevo tratamiento para la tuberculosis. Entonces, en el centro, lo que estamos haciendo es participar de ese proceso del descubrimiento de fármacos. Y estamos intentando traer nuevos productos que sean totalmente nuevos. Que no tengan nada que ver, que no sea un me too. Es decir, porque ya existía y tú haces algo cambiando un método por un método. Que realmente no va a suponer nada. ¿Vale? ¿Por qué? Por el tema este de la resistencia. Lo tienes, sí. Perfecto. Bueno, así que entende. Y el resto de los files están en el teléfono. Pues si, si puedo. Y para pasar. ¿Vale? Sí. Me apague. Vale. Bueno, esto, ya tenéis la profesora y el título y tal, cómo se llama el centro. Y yo soy director, actúo como director de esta parte de la unidad de tuberculosis. ¿Vale? En el centro que tenemos en CSK, trabajamos en malaria y tuberculosis. Y en enfermedades, en otras enfermedades ignoradas que se llaman kinetoplastidos. Que son las que causa la enfermedad de Chagas, la leishmaniasis y la enfermedad de sueño. ¿Vale? La clave del centro es trabajar en colaboración con otros. Eso es muy novedoso y la les contaré un poquito y para que sacudid un poco vuestras mentes. Somos aproximadamente unos 150 científicos y tenemos acceso a cualquier cosa que esté dentro de la empresa. Y nuestra manera de trabajar es en colaboración con esas tres organizaciones. Cada una de ellas es la organización más importante en las enfermedades, por lo que se entiende. En malaria y en enfermedades. Vale. Entonces, la charla la había dividido un poco en estas cosas, en estas partes. Un poco de información sobre lo que es la tuberculosis como enfermedad. Un poco de la biología, que es muy importante. El tratamiento y las resistencias. Y luego contarnos un poco qué es exactamente lo que hacemos nosotros. Voy a hablar un poco de lo que se hace en general y qué es lo que hacemos particularmente nosotros. Y si nos queda algún tiempo, pues haremos algunas preguntas. Algunas preguntas. Entonces, voy a ir un poquito en plano de la introducción. La tuberculosis ha recibido muchos nombres. Hace mucho tiempo se llamaban la plaga blanca. Y yo creo que el término correcto, el más adecuado es de consumption. Que lo que significa es que mueres, exhausto. Come toda tu energía y ahora veremos por qué. Cómo se disemina, qué es lo que hace, cómo se lo organiza, cuáles son las consecuencias. ¿Vale? Como me imagino que la charla será, tendréis acceso a ella, o por lo menos eso es. A los vídeos puede que no, pero a lo que sea contenido de la charla sí. Hay una serie de hechos donde se relatan algunas de las cosas que os he estado comentando. Los números de casos de tuberculosis que hay en el mundo, la incidencia, el porqué, la importancia de encontrar hormos fármacos para el tratamiento de la tuberculosis resistente. Y de lo que he dicho os habéis podido quedar con una cosa. Y es que si la tuberculosis se desarrolla cuando nuestro sistema inmunológico está dañado, imaginaos si te han sido. Entonces existe una alianza fatal que es SIDA y tuberculosis. Entonces, y esa es la principal preocupación que existe, porque entonces la mayor causa de muerte de los enfermos actualmente, de los enfermos de SIDA es tuberculosis. Ellos mueren porque son afectados. Hablo a nivel mundial. El problema está que una persona, de estas personas que son tan susceptibles a la enfermedad, con la globalización, la economía, el movimiento de las personas, se convierten en vectores de una enfermedad extremadamente resistente para la que mayor. En países como Rusia, Comanía, Asia, los niveles de incidencia de la tuberculosis multisistente y extremadamente resistente son impresionantes. Y esa gente no hace más que venir a Europa. Y es de ellos que tienen tuberculosis extremadamente resistente. Y nosotros hemos detectado su estado social aquí en Madrid. En términos generales, lo que os he estado contando antes, está resumido en SIDA. Es una enfermedad tremendamente complicada de tratar, porque existe de muy diferentes formas. Y cuando tú estás infectado, esa bacteria va cambiando. ¿Vale? Os voy a hablar de cosas de biología y de cosas de química, porque vosotros sois químicos, pero tenéis que entender toda la biología. Por lo menos la base, para poder ayudarles. Y ahora entretéis un poco más. Entonces, como veis ahí, ese es el ciclo de vida de tuberculosis. Podemos empezar por cualquier parte. Quizá lo que tiene sentido es decir que alguien ha estornudado. Estamos en la parte de arriba. Entonces se forma un aerosol, como las bacterias que generalmente están en el tumor al estornudar. Esas bacterias van volando y, pues, al respirar las inhaláis. A inhalarlas en el pulmón, como una ciclo de aerosol. Y, entonces, lo normal es que tú desarrolles la enfermedad durante unos días. Entonces, esa infección que tú has tenido, llega, encuentra un medio rico de la enfermedad en el pulmón y ahí se desarrolla. Durante unos pocos días, tú eres capaz de transmitir la infección. Estás en la parte de la active infection. Dependiendo de cuál es tu estado físico, puedes desarrollar sin fin la enfermedad, conducida al psicoagrado negro, o ser tratado de la forma adecuada y curar. En la mayoría de los casos, lo que ocurre es que tú no sabes que tienes tuberculosis. Tú no sabes que te han infectado y que esa fiebre está relacionada con eso. Y como no lo sabes, y tampoco existe un método de diagnóstico rápido, lo que ocurre es que te curas. Te tomas una fluoroquimelona, te tomas Clamuxil, te tomas lo que sea, y te curas. Pues te habrías curado igual si no te lo tomaras, pero te lo tomas. Entonces dices, bueno, ya estoy bien, tengo que hospital. Entonces se convierte en una infección latente. Entonces, el que tiene una infección latente, cualquiera de vosotros, no transmite una enfermedad. No eso es un riesgo. Entonces estáis en este cuadrado. Pero, en sí, si tuvierais una bajada inmunológica, podríamos hacer esa conexión que veis con los números, eso es la realidad, y desarrollar una enfermedad en un momento X. Y conducir al caso de cura de muerte. Entonces, nosotros siempre decimos que la tuberculosis lleva aquí muchísimos siglos y va a cerrarse. Lo que tenemos que hacer es tener un tratamiento efectivo cuando lo retiramos, al estar totalmente adaptado a los seres humanos. Si empezamos a dar detalle, que voy a tener que cortar esto porque si no lo vamos a tratar dentro del tiempo. De la forma que opera esa bacteria que estáis viendo, ha encontrado una manera de soslayar todo nuestro sistema hemorológico. Entonces, nosotros somos muy resistentes y muy efectivos para evitar la infección. Tienes la bacteria, está en el pulmón, y hay unos macrófagos, y en general se lo comen, y prácticamente la ha matado. Pero ella ha encontrado una serie de métodos para engañar al macrófago, que se crea que la ha matado, y eso no ocurre. Realmente pasa a estar en un estado silente, el macrófago no es consciente de que está en ese estadio, y en un momento dado se duerme y se queda ahí. En el momento en el que pueda, habrá una serie de rebrotes, y va a llegar el momento en el que va a conseguir transformar ese macrófago que está infectado, va a emitir una serie de señales, y va a hacer que nuestro sistema hemorológico diga, eso es una célula muerta, no funciona, y entonces la encapsula. Esa protección que idea el sistema inmunológico para aislar la enfermedad es la causa de que cueste tanto radiocardio. Es una reacción buena porque desaparece la infección y te conviertes en latente. Pero lo que hace es mascararla al tratamiento. Una vez que está así, está como una zona que está necrosada, no está vascularizada, no hay nada, entonces el fármaco no ayuda. Es muy difícil de tratar. Entonces, ¿cómo conseguimos matar esto? ¿Para qué dañarle? Podrías decir, pues, podemos hacer que se crea que estamos enfermos. Entonces, si él se cree que estamos enfermos, tiene señales, protectores, que le permiten decir, ah, vamos a despertarnos. Entonces te despiertas, y cuando te despiertas, te vuelve a dar el fármaco y acaba. Haciendo esto en ciclos iterativos, se puede conseguir el tratamiento. Es una cura de tratamiento. Bueno, vamos a empezar a ver un poco las moléculas para que veáis. A mí me maravilla cuando veo las estructuras tan sencillas o tan complejas que se utilizan para tratar una misma enfermedad. Entonces, ¿la tuberculosis se cura? Sí. Tiene cura, sí es sensible. El tratamiento es lo que estamos traiendo. Es una terapia de dos meses, intensiva, con esos fármacos. Fisodiacida, campicina, tamputol y viracinamida durante dos meses. Una cantidad de bacterias que no os podéis decir. Y luego, después de esos dos meses, lo que has conseguido es marcar todas las bacterias que están creciendo. Y te has quedado, como si dijéramos, con una selección de ellas que no crecen o que están en estado de la gente. ¿No? Normalmente esos pacientes no están viviendo en la borraleja, están viviendo en sitios donde para micobacteria podría salir en cualquier momento. Entonces, lo que haces es garantizarte durante un número de meses que vas a tener al tío Paco. Y si alguna se despierta, intenta crecer la madre. Y para eso se utiliza en la fase de continuación, que así se llama, la rifampicina y la isomiacida. Entonces, así puestas las moléculas como tal, dice poco. Pero sí que llaman atención dos cosas, ¿no? El casi nulo peso molecular de las moléculas que están viviendo, la extremada sencillez, comparado con la extrema complejidad de ese que es obviamente su producto. Los mecanismos de acción son muy diferentes. Y en la actualidad, si cualquiera de esos fármacos los intentáramos llevar al mercado, no lo conseguiríamos. La EFED no los aprobaría. Ahora es diferente, están aprobados, su uso está, pero si yo lo intentara de cero, no lo conseguiría. ¿Entendéis por qué eso sería eso así? ¿Sería eso así? Porque los efectos toxicológicos que hoy, las pautas que seguimos hoy, no les permitirían progresar. Y tú dirías, pero a lo mejor son seguros. No son. Pero los test que se hacen en la actualidad no pasarían a los cortes. Y sencillamente no es necesario. Entonces, te podría decir, pues, cambiar los cortes. Los cortes están ahí para prevenir. Que tienen muchos efectos secundarios. Y los fármacos actuales no se permiten con los efectos secundarios de estas fármacos, de estas drogas. Entonces, ¿por qué los cuatro? Pues, cuando algo es tan resistente y lo que hay que hacer es matarlo. Entonces, si nosotros entendéis que tenemos 100 bacterias y de esas son capaces de pasar latente una, estás infectado. Una es suficiente. Entonces, lo que tienes que conseguir es, cuando están creciendo, matar a las 100. Entonces, la manera de matar a 100 es dar respaldos por todas partes. Entonces, con un fármaco, no, con dos, no, con tres, no. En ese momento, se diseñó esto, que es lo que se llama DOTS. Directly Observed Treatment Short Course. Que es que hacen un seguimiento a cada paciente y van controlando a cada paciente, viendo si realmente la terapia es efectiva genera. Imaginaros el coste que esto toma. Entonces, en este caso concreto, ¿qué es lo que hace cada una vez? Bueno, lo tenéis ahí, a modo de resumen. Esto lo he tomado del NIH en Estados Unidos, del Instituto de Kirill Barby, que es una pasada. Si vais ahí y buscáis en la web de esto, podéis encontrar toda esta información. Y estos gráficos están en ilustración. Entonces, la zampicina inhibe la RNA polimerasa, es decir, síntesis de RNA, transversión. La piracinamida actúa a nivel de la pared celular, que, si recordamos algo de las escuelas que hemos estudiado, la manera más fácil de atacar algo es el entorno de la pared. Si actúas a nivel de la pared, pierde en la aislada o en el medio, simplemente, o la bacteria explota, o es incapaz de mantenerse viva en otro entorno celular. El etamutol, también, actúa a nivel de la pared de fruta bacteriana, y la isoacida, lo mismo. Es decir, tres inhibidores de la pared bacteriana. ¿La veis? La pared bacteriana y micobacteria. Yo podría dar una charla sobre eso. ¿Veis cuántas fases hay? Los líquidos, los ácidos micólicos, los aeroninobarantanos, terbiólicanos, la membrana plasana. Eso es increíble. El fármaco que hagamos tiene que ser capaz de atravesar todo eso. La bacteria no está ahí solo, está dentro de un macrófago. Primero hay que entrar en el macrófago. Y dentro del macrófago, atravesar todas esas zonas de aire para llegar al interior. ¿Qué producto, qué perfil, cómo diseñamos los químicos, un producto que sea capaz de meterse ahí? Es fácil. Si la molécula es pequeña o tiene un transporte de dado efectivo, es sencillo. Si no, muchas veces esto suele ser un producto natural. Entonces, ahora lo que voy a ver es qué es lo que pasa, esto es lo que había, esto ya no funciona, ya hay resistencias a todas estas zonas que estoy poniendo. Ya existen muchas resistencias y hay que diseñar una estrategia nueva. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la tuberculosis resistente? Es la realidad. Lo que ahora nos enfrentamos es a la tuberculosis resistente y a otro factor. Seis meses, vosotros te removeríais una de las pastillas durante seis meses. Solo hay que ir a la farmacia, comprarlas al hospital y os la dan en África. Si estás bien, estás perfecto a los dos meses. En mi caso, uso un HL. Lo dejas de tomar. Seis meses es mucho. Como la gente no completa el tratamiento, se desarrolla resistencias. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de tratar la tuberculosis resistente? Que el tratamiento no sea seis meses. Que sea ideal un día. Una semana. Menos seis meses es mucho. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la MDR-TV o la tuberculosis multiresistente? Se describe como la que es resistente a isoniafida y a infandicina. A las dos fármacos que estaban en la fase de continuación. Si pierdes en las dos cosas, ¿vale? Se entiende que, a veces, es tuberculosis multiresistente. Las razones por las que la desarrollas están ahí. Por las que desarrollas tuberculosis resistente es porque se piensan que no tienes tuberculosis el día que te diagnostican y se piensan que tienes tuberculosis. ¿Por qué no te tomas los fármacos cuando debes? ¿O por qué no los hay donde tú vives? Dije, no, solo hay infandicina, ya. Te tomas eso. O el paciente decide que se lo vende a alguien. Que no ha querido ir. Porque tiene más dinero que se lo dar. Y le harás algo. Eso es lo que el paciente ha hecho tarde. Entonces, estima que en la actualidad hay unos 500.000 casos. Y eso es muy importante, especialmente para los países que no tienen mucho dinero. Es que tratar a un enfermo de tuberculosis resistente es 3.000 veces más grave que tratar a un paciente con tuberculosis en sí. Entonces, el problema está claro que es muy grave. Los tratamientos, cuando tienes una tuberculosis resistente, son muy complicados. Porque no existen fármacos reales. Esto es una realidad. Que puedas reemplazar. Entonces, te quedas con los que no eres resistente. Quedan el pitaginamida y eletamutosis. Son los dos primeros. Y empiezas a tener acceso a otros fármacos. Que en la mayoría suelen ser inyectables o fluoroquinolones. Son las dos alternativas que tienes. Si miramos, igual que hemos hecho antes, a los mecanismos de acción de esos fármacos nuevos, vemos que han aparecido algunas cosas, pero más o menos estamos haciendo lo mismo. Estamos actuando a nivel de la pared celular y a nivel de síntesis de proteínas, que antes no lo hemos visto. A nivel de DNA, antes de haber visto la RNA, la inhibición de DNA. Las fluoroquinolones actúan a nivel de la girasa, que es una enzima que participa en el proceso de replicación del ADN. No quiero entrar en nada más que a detalle. Dejadme llegar hasta el final, antes de empezar con la última parte. Entonces, ¿qué es la tuberculosis extremadamente resistente? Es resistente a isoniazida, zampicina, que ya son orales. O sea, oral quiere decir que te las plantas que te inyectes. Una fluoroquinolona y algunos de los aninomitósidos. Que son la canamicina, amicacina o apreumicina. Esos son también inyectables. El 85% de los que se infectan de tuberculosis extremadamente resistente mueren. Y no hay todavía. En la actualidad no para eso. No hay. Entonces, os podéis imaginar que la urgencia en contra de esos fármacos es crítica. Pero ahora tenemos toda la regulación de la FDA y de la EMEA que los fármacos tienen que ser fantásticos. Fantásticos significa que desde el punto de vista de beneficio para el paciente, tienen que ser tan buenos como esos venenillos que hemos visto antes. Si no, no nos dejan seguir adelante. Con lo cual, no es para nada más fácil. Entonces, organizados de otra manera, las fluoroquinolonas y la evolución. Algunos de vosotros creo que, o por lo menos en la Universidad de Química Armánica, alguno trabajó en derivados similares a las fluoroquinolonas, que es del ácido naninisco, a las fluoroquinolonas de tercera generación. Las que están actualmente en uso son la catitroxacina y la amoxicloxacina. Y veréis que, en la mayoría de los casos, que haya compuestos quirales dentro de los fármacos es algo normal. O sea, eso ya... No, es que tiene que ser plan de las nuevas propiedades. La mayoría de los fármacos tienen tres hospitales y eso no representa ningún problema. Lo digo por la cercanía al tema. Otro dogma, los nitro y mirazoles. Si alguno ha leído un poco de literatura, tiene un grupo nitro, tiene unos isis de problemas de genotoxicidad asociados, etc. Pues, como veis, otro dogma roto. Esto está pensado para ser raro hasta dos años y tiene un grupo nitro. Entonces, desde el nitro y mirazole, que es un fármaco conocido para otros usos, se han desarrollado o están desarrolladas dos moléculas que tienen la estructura del nitro y mirazole. Entonces, estos dos fármacos, cómo funcionan, es que el nitro realmente es un grupo, os imagináis que es muy reactivo, pues, si lo es, convierte en generar especiales radicales libres y en forma específica dentro del micobacterio. Es el mecanismo de acción del nitro. Las oxafrolivinonas, que se utilizan para infecciones bacterianas y de diverso tipo, también, desde el linezolib, que es el fármaco aceptado, está ahora en desarrollo por Pfizer, está oxafrolivinona y otra de AstraZeneca, que también se está desarrollando, donde veis que de nuevo tenemos un centro viral. Y, por último, los análogos a detambutol. El detambutol, lo habéis visto antes, es un fármaco que realmente no parece ser muy brotente, pero hay en desarrollo otros análogos que funcionan bien como cuartipantes. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo en la actualidad? Es desarrollar fármacos que son espectacularmente buenos y otros fármacos que no son tan buenos, lo que sí que son muy beneficiosos a la hora de proteger la aparición de las existencias de los primeros. En la actualidad, el desarrollo de todos estos compuestos lo tenéis aquí representado. NDA es cuando ya tienes un fármaco y ahí lo tienes en fase 1, fase 2 y fase 3. Y eso es donde está cada uno de los productos en los que se está trabajando. Si yo ahora tuviera un grupo en la universidad y quisiera hacer algo, este es un tema en el que podréis trabajar. Todos en Europa, y nosotros colaboramos con muchas universidades, hay gente que está haciendo análogos de fluoroquinolonas, análogos de imidazoles, análogos de imidazoles y pirazoles, que para su suerte hubendroses. Dejado para el final, este que está aquí, el TMC-207, que es el que todos pensamos que va a ser la próxima droga en tu cuerpo, sin inhibidor de la síntesis de ángeles. Veis la estructura que tiene con ese binactilo, con ese centro quiral, con ese espectáculo común. Os animo a que le echéis un vistazo a cuál es el procedimiento de síntesis y el SIA que hay alrededor de esa molécula, porque es impresionante cómo se descubrió, qué es lo que se ha hecho con él, y cómo se ha hecho incluso el desarrollo químico. Es algo muy bonito. Lo que pasa es que no he querido entrar en detalle, porque no tenía certeza cuando estaba haciendo esto, si, como de esto, en algún caso os hablaba ese compuesto antes. Entonces, no lo he hecho, pero en cualquier caso, si algún día queréis que hablemos sobre ese compuesto, lo haré encantado. Ese compuesto, a ver, Amoxiproxacina es de Bayer, el de A824 originalmente era Benoartis, y ahora es de Latina Lyans, que es la organización, OPC es de Otsuka, SQ es de Secuela, el que está arriba es de Pfizer, este DMC era de J&J, de Johnson, y ahora es de Divotec, y ya está. Entonces, como veis, esta preocupación no es que es solo este caso, sino que todas las compañías farmacéuticas a nivel mundial están trabajando en esto. ¿Y por qué en tuberculosis hay tantas? Y a lo mejor en otras no. ¿Por qué muchas compañías, sobre todo las que no son las más grandes, ven tuberculosis como un área de negocio? Área en área que se puede obtener beneficios. No en los países subdesarrollados, pero en el tercer mundo. Hay muchos países que ven que si tuviéramos una epidemia, en el EDR, en el EDR, vamos a necesitar estos fármacos. Y es carísimo tratarte de eso. Entonces piensan que hay una oportunidad de negocio. Y por otra parte hay un asunto que es la responsabilidad social y corporativa de ayudar a los países que tienen esas enfermedades de alguna manera. en el EDR. Bueno, voy a saltar a lo que hacemos nosotros. Entonces en tres cantos, hay dos centros. Algunos de vosotros lo habéis visitado ya. Entonces tenemos un centro que es donde hacemos todo el estudio en las enfermedades. que es este de acá. El de la derecha. El de la derecha. El de la European World Center. Era el nombre original. Y el centro de high throughput screening. Eso es algo que ahora mismo en GSK solo tiene dos centros en el mundo. De screening. Y uno de ellos está en el EDR. Entonces para nosotros somos la única compañía en el mundo. Que tiene el centro de investigación en enfermedades ignoradas. Que es como hoy me gusta llamarlas. Y un centro de screening con toda la colección de compuestos de la empresa. En el mismo sitio. Lo cual nos da una ventaja competitiva. Con respecto a cualquier otra compañía a la hora de buscar colaboraciones. Y agilizar lo que hacemos. Entonces, como está organizado el centro. Ya os he contado que tenemos tres áreas. Es esta parte de aquí abajo. Esta parte de aquí abajo. Y entonces lo que. Eso. Tenemos acuerdos con tres NGOs. Que lo que hacen es pagar a científicos. Ellos cogen y dicen. Pago diez investigadores. Químicos, biólogos. Ellos les pagan. Y nosotros nos encargamos de todo lo demás. Eso ocurre en esas tres áreas. Mucha gente que hizo la crisis aquí. Están en la actualidad trabajando. En malaria. Y en tuberculosis. Otro nivel. El siguiente nivel. Es el de las colaboraciones. O sea, sobre la base esa que os he dicho. Que existe un acuerdo con una NGO. Ellos ponen una cantidad de recursos. Y nosotros también. Hacemos colaboraciones. Hacemos colaboraciones. Ahora mismo. Ya he perdido. En todas las áreas. Con universidades. De todo el mundo. Con otros investigaciones. Oficiales. De diferentes países. Con gobiernos. Y por último. En esa caja de arriba. Se ha creado una fundación. Al rededor de una idea. Que es el Open Lab. Lo que hacemos es. Que si alguien está investigando. O tiene una idea. Para trabajar en malaria. O en estas enfermedades. Lo que hacemos es. Que venga a trabajar con nosotros. A nuestra empresa. A los laboratorios. Con nosotros. Para resolver un problema. Que vosotros aquí. A lo mejor no podéis resolver. Entonces. Queremos desarrollar un fárnaco. Para tratar la tuberculosis. Aquí tenemos una idea original. Pero. Hemos descubierto una enzima. Que podría ser de interés. Y lo que necesitamos son positivos. Entonces. Nos gustaría pasar. Dos años. Trabajando en la empresa. Una. Dos personas. No lo que sea. Pues eso. Hay una fundación. Que ha puesto ahí una cantidad de dinero. Para. Facilitar el que eso sea así. Bueno. Y es algo que ya está funcionando. Os animo a que entréis en la web. Véis ahí algunas de las universidades. Hay universidades españolas. Con las que ya estamos trabajando. Y. Eh. Os animo a que me busquéis. Porque yo soy responsable. De hacer estas cosas. Eh. En el caso de que tengáis. Eh. Cuatro intereses. Entonces. En el centro de screening. Eh. Lo que se tiene. Es la producción. De los dos millones. Dos millones y medio de compuestos. Están. Metidos. Ya ven. Las quintos pequeños. Y ahí se corren las cantañas de screening. Frente a lo que queramos. La bacteria. Sí. Una diana. Que se sabe que es esencial dentro de la bacteria. O cualquier tipo de. De ensayo. No solamente para la bacteria. Sino. Para. El. El cost. A veces. Que tú tienes un composto. Lo que quieres. Es que no sea tóxico. Entonces. Ese centro. Nos permite. Esos números. Están. La diferencia. Más. Relevante. Es que trabajan en placas. Eh. Con muchos pocillos. Hasta mil quinientos treinta y seis en cada placa. Con un volumen ínzimo. Donde la cantidad de reactivos que se necesita es muy pequeño. Y a una velocidad increíble. Que nos permite completar campañas de screening. En meses. Dos. Dos. Tres meses. Hemos testado. Los tres millones de compuestos. Entonces. Ahora pensar. Como que. ¿Ves? Ahí hay tres millones de compuestos. Esos tres millones de compuestos. Te van a decir. Esto. 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 Merece la pena. Y eso es lo que nos dan a nosotros. A los químicos orgánicos. Para. Para. Para utilizar. ¿Vale? Entonces. La labor del químico es. La optimización. De los productos que ellos nos dan. O la generación. De diversidad. Para meterla. En esa colección. De esos tres millones de compuestos. Y ahí hay de todo. Eso sí. Ya las compañías. No compran venenitos. O sea. Así que las reglas del Vinsky. Un poco más. Eh. Un poco más. Eh. Exageradas. Se la cumplen. Todos los compuestos. Están en la colección. No tienes cosas que. Sabes que luego. No vas a poder pensar. No se si les gusta decir nada. Si. Para trabajar. A nivel de nanolitros. Que habéis visto que. Aquí decían. Alguna parte de la. Que trabajan en. Entre 10 y 250 nanolitros. Los nanolitros. Son muy difíciles de coger. Para nosotros. Esos son imposibles. Entonces. Si. Si. No habéis estado. Para que veáis. Las máquinas que ellos utilizan. Lo hacen. Con ultrasonidos. Entonces. Una onda. Sobre. Un líquido. Entonces. Esa onda acústica. Produce. Una apertura. La superficie del líquido. Hasta que empieza a vibrar. Y una bota. Sala. Desde. El líquido de abajo. Y se pega. Por. Tensión superficial. A un pocillo. Ínfimo. Que está justo. Delante. Y cuando se pega. La paga cabeza más. Con lo cual. Sabe que ha caído. Todo esto. Lo controla el ordenador. Tienes que hacer nada. Pero el ordenador. Está leyendo exactamente. Lo que está pasando. Y una vez que está pegado. Le da la vuelta. Y ya ves a trabajar. Esa dispensación. Acústica. Permite. Un ahorro. En reactivos. Impresionante. Y no falla. Y si falla. Lo detecta. Porque pesa más. De lo que debe. Esa tecnología. Es impresionante. Si alguien quiere ir. Me dice. Yo lo quiero ir a ver. Y yo os llevo. Que es lo que hacemos. En la. En la. En la. Empresa. Esta es la cascada. Del. 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 Pipeline. Que tenemos. Entonces. Veis que. Que es lo primero que vemos. Para que lleguemos aquí. De. Normalmente. De aquí. Alli. Del principio. Afin. Hasta aquí. Suele ser. Entre dos. Y cinco años. Hasta aquí. Otros dos años. Son siete. De aquí. Aquí. Te puedes tirar. Fácil. Otros tres años. Depende un poco de la suerte que tengas. Entonces el pipeline que tenemos es relativamente joven. ¿Por qué? Porque cumplir con las regulaciones de safety es extremadamente complicado. Lo que hicimos primero fue coger todos los targets, todos los compuestos que se ha trabajado en antibióticos, toda su vida. Entonces se cogieron todos los fármacos que había y se vieron si valían para tratamiento de tuberculosis. Eso fue lo primero que se fue así. Y de todo eso solo queda vivo el proyecto ese que veis ahí, que ahora os enseñarían varias cosas. Y ahora mismo lo que se lleva, es lo que se pone en ensayos fenotípicos, es olvídate del TAC, olvídate de la adección. Eso da igual. Es muy difícil coger algo que un químico coja y le diga, mira, es que tengo la división de una enzima que es esencial. Lo haces todo perfecto y cuando ya consigues un nivel de la enzima vas y dices, bueno, a ver si funciona en la célula entera. No, en las comunidades farmacéuticas prácticamente no todas, a no ser que estén muy, muy justificados los ensayos enzimáticos, no se hacen sin saber que los compuestos tan activos funcionan. Entonces se ha cambiado el orden y se hacen ensayos celulares primero. Y después de esos ensayos celulares, si sabes es la diana, perfecto, y si no la sabes la buscas. La buscas utilizando lo que ahora se llama ómica. Lo que yo nunca reclamo nunca. Buscas la diana y una vez que sabes cuál es la diana, luego sí puedes volver a decir, bueno, es que ya los compuestos que voy a encontrar que tengan esta diana, ya sé que la inducción de esta diana, en vivo mata a la célula. Ese es el procedimiento con el que se trabaja ahora. Y de esta manera trabajamos en estos proyectos. Entonces, ¿de qué manera estamos? Esto es un poco la estrategia. Entonces lo que ocurre es que ese paradigma ha sido una constante en el desarrollo, en la investigación en tuberculosis, particularmente en tuberculosis. Entonces, es una desconexión constante entre esas cuatro enes. Las moléculas son muy buenas al nivel enzimático, pero cuando vas a nivel celular, a nivel celular los compuestos que eran muy buenos a nivel enzimático no funcionan. Tienes compuestos a nivel celular, que son muy buenos, y te vas al ratón, que por excelencia es el modelo que se utiliza en particular entre los modelos más fidedignos, por muchos motivos son los ratones, no funcionan. Están muy bien, matas a la presencia, pero te vas a un modelo en vivo, no funciona. Y el último es algo que funciona en el ratón, funciona fantásticamente bien, y cuando vas al hombre, pues falla, ¿por qué? Porque cuando tú tomas y le das al ratoncito y al tirito, los niveles de exposición que consigue un ratón y los consignos humanos pueden ser todos los mismos. La toxicidad de un ratón y el metabolismo de un ratón y el humano no se hace. Entonces estamos intentando evitar todas las asignaciones. Entonces, nosotros no somos expertos en tuberculosis, nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos sido, pero no lo hay. Entonces la manera en que ahora hacemos esto es decir, si hay gente que sabe más de la enfermedad que nosotros, quien sabe más, con ese trabajamos. Nosotros que hacemos? Tractes cobre. Tenemos químicos muy buenos que son capaces de hacer de lo que practicamos. Biólogos que conocen todo el perfil de aceite o la farmacología. Pero los expertos en la enfermedad los traemos desde fuera. Y así hemos montado esos consorcios que veis ahí, cada uno a un nivel diferente de esas desconexiones. Entonces, dejadme dos cosas. Cuando hacemos la optimización de las cosas, y por eso la futura de las cosas es abandonar la idea de que sois químicos y de eso vais a vivir, a no ser si os quedáis en la universidad, a lo mejor podéis ultra especializaros en eso. Pero en la mayoría de los casos, no. Entonces, cuando estamos haciendo, si esto os llama la atención, el desarrollo de un medicamento, no es solamente la parte que quieres, que es la síntesis. Tienes que entender todo lo que está alrededor para poder acabar haciendo algo. Y la manera de la que lo haces es que no optimizas la potencia del compuesto que mate muy lleno la célula, y luego el pericentor farmacológico, y luego el pericentor psicológico, no. Tienes todo a la vez. Es mucho más efectivo. Lo que pasa es que la mayoría de las idas que tienes mueren. Pero matar algo tres escalones más adelante es muchísimo más caro, y se pierde muchísimo más tiempo que matándolo. Entonces lo que hacemos es evaluar todo el perfil de la molécula a la vez. Y solamente aquellas compuestos que son realmente buenos o peores. Esto me va a desaltar. Si voy a ir un poco rápido, voy a ver la que te mostrara. Entonces, dejadme que os enseñe una cosa. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos es en inhibidores de girasa. La girasa tiene un mecanismo, es una enzima súper complicada, y es donde trabajan las fluoroquinolonas. Lo que haces es inhibir la duplicación del DNA. Entonces, las fluoroquinolonas actúan en una determinada parte del proceso, y nosotros actuamos en otro. Entonces, es el mismo target, pero nuestras moléculas, que no se parecen en nada a las fluoroquinolonas, es decir, esta o esta que estamos a la estructura general, inhibe la misma DNA de una manera totalmente diferente. ¿Qué consigues con eso? Que uno de esos fármacos que he dicho antes, que se utilizaba para tratar MDR o tuberculosis, que son las fluoroquinolonas, tenemos un backup de ese compuesto, de esos compuestos, que son totalmente sensibles, o incluso impersensibles, a las cepas resistentes a fluoroquinolonas. Es una de las... Entonces, como la mayoría de la gente, cuando está enfermo, lo que se toma, no aquí, pero en muchos países, es una fluoroquinolona, las resistencias a fluoroquinolonas son inversionales mundiales. Entonces, pensamos que realmente las fluoroquinolonas para la tuberculosis no van a funcionar. Y esta es una alternativa realmente segura. Tener algo que funcione al mismo target, pero para las cuales no hay resistencias desarrolladas en el mercado. Y quería poner yo esto, pero no sé si hay problema. ¡Bueno! Ahí está. ¿Sí? ¿Es este? Es. No, pero eso no. No, no. No, no. No, porque he debido de transferir el shortcut, pero no. No, da igual, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Yo creo que prefiero contar resultados. Entonces, aquí tenéis un ejemplo de lo que os estaba contando. Entonces, esos productos que nosotros hemos diseñado, las fluoroquinolonas, cogimos y hicimos al hospital, esto fue en el Valle del Loro. ¿Tenéis tres partes resistentes a fluoroquinolonas? Y nos dijeron, sí, tenemos unas diez o doce. Y, bueno, pues vamos a probar si nuestros compuestos son activos en aislados clínicos de pacientes que son resistentes a fluoroquinolonas. Entonces, están en rojos porque son, con respecto a los valores de inhibición que tienen las fluoroquinolonas en aislados clínicos, aunque sean multiresistentes, son esos que están ahí, 0,3 y 0,6. Y con esos aislados que ellos tenían en el Valle del Loro, en esas cepas la inhibición era un orden de magnitud. Con lo cual se consideraron resistentes. Entonces, lo que hicimos fue probar nuestros compuestos frente a esas cepas resistentes a fluoroquinolonas. Decimos, contentísimos, porque veis que no solamente somos activos en esas cepas, sino que además somos incluso más activos de lo que somos normalmente frente a otras cepas, lo cual es perfecto. Pero, les pedimos que, por favor, sigasen si eran, además de ser resistentes a fluoroquinolonas, eran resistentes a otras cosas. Y, para su sorpresa, esos pacientes eran extremadamente resistentes. Cuando hicieron el test, ya que eran resistentes, eran resistentes a fluoroquinolonas. O sea, realmente, no se conocían y eran pacientes que existían resistentes a la Valle. Ese es uno de los proyectos en los que trabajamos. Y el otro, que voy a dejarme un minuto, es Orkid. Entonces, liberamos un proyecto europeo que lo que tratamos de hacer es colaborar con todos aquellos centros que tienen ensayos que nos pueden permitir evitar esas desconexiones de las que os estaba hablando antes. Entonces, trabajar a nivel celular con la bacteria es relativamente sencillo. Pero podemos pasar un escalón. Como os he contado antes, cuando estaba hablando de un poco como es una enfermedad, se lo come un macrófago en una celular nuestra. Entonces, sería interesante que nuestros fármacos saben los covalentos que no valen, pero medir la actividad de nuestro fármaco cuando se lo ha comido un macrófago. Entonces, hemos alcanzado un acuerdo con uno de los colaboradores, somos los primeros de ahí, el Instituto Pasteur de Corea, ha diseñado un método que por microscopía puede determinar cuándo nuestros compuestos son activos dentro de los macrófagos. Y es ya en un vídeo de otra cosa, ahora, que es single-cell macrotruity, que es lo que podemos hacer es coger una bacteria, solo una, ponerla en un microscópio y ver cómo crece cuando metemos el compuesto y cuando lo sacamos. Podemos calcular cuánto tiempo tienes que estar en contacto con esa célula para la tabla. Y podemos ver qué es lo que ocurre cuando hemos completado el tratamiento y lo quitamos. Y saber si esa bacteria vive o no vive. Eso lo hace el 5 de la bacteria durante esa agrosa. Estamos diseñando el modelo de granuloma artificial, esa necrosis que os he contado, estamos intentando reproducirla en micro. Entonces, lo que estamos haciendo es tratar de tener en micro sistemas que sean lo más parecidos posibles a la enfermedad dentro de un humano. Para tratar de evitar esa desconexión entre lo que vemos en una micro y lo que vemos en una micro. Eso supondría un gran problema. Ese pez que veis ahí es un pez cebra y es que estamos intentando tener un modelo de tuberculosis en peces cebrados. Porque pesa muy poco. Y entonces podéis hacer descrimiento en todas las colecciones de compuestos directamente a la de un animal que desarrolla la enfermedad de una manera muy similar a la de los animales. Ese consorcio lleva funcionando un par de años y la verdad es que estamos obteniendo unos resultados muy buenos. Ahora sí que voy a poner un vídeo. Creo que es... A ver... Espero que funcione. Si esto es un vídeo ya. Nunca lo he abierto con esto. Es un archivo QuickTime. Bueno, quien quiera se lo enseña aquí en la pantalla. Creo que merece la pena que lo veáis. Si queréis venir ahora aquí, os lo vamos a ver. Gracias. Dejadme terminar esta parte de la charla diciéndoos que el centro de FSK en la actualidad está abierto a la colaboración a través de la fundación. Pero no solamente de esa manera. Entonces lo que ha hecho FSK es abierto, ha depositado todas sus patentes en un sitio, en una web, para que cualquier persona que esté interesada en desarrollar fármacos en estas enfermedades pueda tener libre acceso a estas estructuras. Firmamos acuerdos de colaboración con todas las universidades del mundo. La manera de la que hemos decidido es que nosotros esto solos no lo vamos a hacer. Necesitamos nuevos científicos que tengan interés por desarrollar fármacos en nuestra área y estamos dispuestos a compartir, como dice ahí, compartir los datos que nosotros hemos generado, que hemos hecho públicos, todos los resultados que hemos obtenido en nuestro propio screen en malaria y lo haremos ahora en TV. Es con lo que yo trabajo. Y lo que ha decidido la empresa es que la misma información que tenga yo, la tenga todo el mundo. Con lo cual me pone una presión increíble a mí. Entonces no sé que tenéis la misma información que tengo yo. Eso se ha hecho en malaria y se va a cerrar en los otros. El objetivo es buscar la competencia y la cooperación. Estamos seguros de que quien quisiera hacer algo diría a vosotros. Si estos son los que me han dado, ¿por qué no voy a colaborar con ellos? Compartimos nuestra propiedad intelectual con la exposición de la gente sin problemas de apoyantes de nuestra propiedad intelectual y nuestras instalaciones. Podéis venir a Google Lab, trabajar aquí si tenéis un proyecto que sea interesante y estaremos encantados de colaborar con vosotros. Entonces, la idea que está detrás de esto es exactamente lo que ponía. Nosotros no lo vamos a conseguir, pues necesitamos a todos. Y sobre todo muchas formas diferentes de pensar. Entonces, no lo dejéis y plantearos si lo que estáis haciendo y lo que pesáis puede tener en algún momento algún impacto. Este es mi email y el de mi compañero, del que trabajamos, somos las personas que llevamos en OpenLab. Hemos hecho ya muchos acuerdos. Las universidades más importantes del mundo ya están trabajando con nosotros. Así que os invito a consideraros candidatos a entrar. Nos gusta siempre acabar con este slide para que seamos conscientes del problema. Y es así, es tan, tan, tan terrorífico como supongo. Si alguien quiere ver el video, si no, preguntarme algo. Sí, 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 lo dije bien. Gracias. 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 Gracias.